Gracias por la invitación, felicitaciones a Argentino y dale campeón, dale campeón. Gracias por la invitación. Todos nosotros escuchan muchas veces y gracias a Dios que es así la palabra gracias, gracias a este, gracias a aquel, gracias al otro, gracias a lo que aportaban para la peña, gracias para los que ponían el auto para llevar a los jugadores. Y esas son cosas que solamente suceden en comunidades como las nuestras, en la cual el espíritu de colaboración hace que las instituciones sean grandes, cada una en lo que se desenvuelve y que se logren frutos. Los frutos son producto del trabajo y de decisiones que los responsables tienen que tomar en su momento. Felicito a quienes tomaron la decisión, en este caso, para el fútbol, de apostar a un proyecto que signifique darle importancia a los chicos que vienen desde muy abajo, como empezó Pancho hace 40 años. Y en ustedes, en los que hoy están aquí campeones de tercera, campeones de primera, deben asumir la responsabilidad que son el espejo en el cual los niños que empiezan y otros que están transitando las distintas divisiones se reflejan para tratar de lograr lo que ustedes han conseguido. Ténganlo en cuenta, porque en definitiva, la imagen que ustedes reflejan es la que les permite deportivamente a una institución como Argentino y a las otras que tenemos en nuestra comunidad, crecer en el deporte. Y cuando crecemos en el deporte, sabemos que para una comunidad es fundamental. Tantas cosas tendría para decir de muchos de los cuales conozco. Alguien que tiene que liderar un grupo como es Pancho, tiene que tener las condiciones humanas de Pancho. Porque cuando tiene que expresarse se acuerda del origen, se acuerda de quienes contribuyeron a que él pueda llegar a donde hoy está. Y puedo también nombrar a otros, como a Bruno Bañaroli, un galvense que es casi san carlino. Y a muchos, muchos chicos que los he visto nacer y crecer, como Clavio Censi, como Gabriel Sui y tantos otros. En definitiva, lo importante es que ustedes han logrado algo que tiene que servir para motivar a todos quienes forman parte del deporte de esta institución. Este año ha sido realmente brillante para el deporte san carlino, no solamente en el fútbol, sino también en todas las disciplinas. Algunas porque han obtenido campeonatos y otras porque han crecido y se han consolidado. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para decir que los san carlinos vamos a tener la posibilidad de compartir justas deportivas. Dos, tratando de que el deporte nos una como comunidad. Que más allá de la fuerza, del empuje, de la garra, de la gana de ganar que ponga cada uno en la cancha, nosotros podamos disfrutar de un espectáculo que nos una y que nos permita demostrar que podemos vivir en comunidad defendiendo cada uno los colores de sus instituciones, porque si cada uno defendemos los colores de nuestras instituciones, estamos defendiendo el color que nos une, que es el hecho de ser san carlinos. Felicitaciones por los logros, sigan trabajando porque ese es el secreto del triunfo. Y para todos, feliz Navidad y que el año próximo sea maravilloso. Gracias. ¡Dale campeón, dale campeón!